1,2 y 3 guías ¿Estás jalando ya? Si ¿Me ves todo loco aquí? No tío, pero quítate, bajate los pantalones como hiciste Muchos tíos de penes, ¿eh? Hasta ahí nada más, ¿eh? ¿Fiestas que voy? ¿Qué? ¡Nada! ¿Fiestas que voy, eh? ¡Venga! No, no, no 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 lo quiero ¿Puede? No, 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 no no, no, no 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 bailes ¿Puedo? ¿Fuera que. ... Ahí tenemos el servidor, venga porri... ... hace que el culito, venga guarre... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!